Vecinos, comerciantes fijos y semifijos de las calles Melchor Ocampo e Ignacio Manuel Altamirano agradecieron a la Presidente Municipal Esteban Álvarez Mendoza su intervención para solucionar el problema de brote de aguas negras en estas arterias. Indicaron que era urgente atender esta problemática y afortunadamente obtuvieron una respuesta favorable en esta administración. Toda la información completa en la edición impresa de hoy en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad recuerde el diario de la tarde voy yo regreso